Música Música No, no, es por defecto para cargar en un box A ver Esto llega a 16 pero Pero no tiene nada que ver Bueno, claro, en los supercargadores De Tesla Que claro, que ahí la comunicación es perfecta Carga programada, nada, tal Nada Y está en modo automático Está en modo automático, no hay más que hacer No hay muchas opciones, no, ahí no hay Y ese abrir puerto de carga, ¿para qué es? Para abrir el portillo Ah, claro, sí Está abierto, pero... Vale, sí, sí GoPro para vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!